Hola, ¿cómo están? Soy Julio Siciliano, pertenezco al Departamento de Histología y vamos a compartir con ustedes las próximas semanas. Vamos a comenzar por este tema que tiene que ver con las membranas biológicas, su estructura y su función. En este breve video yo voy a comentar algunas cosas muy generales acerca de la funcionalidad de la membrana. Bueno, en primer lugar debemos tener claro que las membranas, la membrana plasmática y las membranas intracelulares características de los eucariotas, tienen la propiedad de formar límites o barreras. En primer lugar, forman límites de la célula, limitan por lo tanto lo que ocurre dentro con lo que está afuera, los materiales que están adentro con lo que están afuera, regula los intercambios. Contiene además receptores. Estos receptores que están ubicados en la membrana plasmática permiten que la célula, digamos, pueda sensar qué es lo que está ocurriendo en el espacio extracelular y pueda reaccionar de manera adecuada y comportarse de manera adecuada a ese espacio extracelular. A las señales que recibe, a los cambios en ese entorno, etc. Por otra parte, las membranas intracelulares, que como veremos son esencialmente similares a la membrana plasmática, permiten también que los organelos intracelulares conserven sus caracteres, tanto estructurales como funcionales, y permiten, por ejemplo, que se puedan generar gradientes iónicos entre el interior y el exterior de un organelo. Esos gradientes son una forma de acumular energía que luego la célula podrá utilizar, por ejemplo, para la síntesis de ATP. También permiten la acumulación o la concentración relativa de distintas sustancias, de distintos sustratos que son específicos para determinadas funciones. Cuando uno mira una célula eucariota al microscopio electrónico, se encuentra entonces una gran complejidad que es producto de la presencia de todos estos compartimientos intracelulares delimitados por membrana. En una teoría muy aceptada hoy en día, todo esto ha ocurrido, hemos llegado a este grado de complejidad en las células eucariotas, a partir de la invaginación de la membrana plasmática en compartimientos intracelulares y a la adquisición de organismos primitivos de tipo anaerobios y prokaryotas. Todo esto es un proceso enormemente extenso en el tiempo evolutivo que se encuentra bien descrito en muchos textos. Lo que yo quiero simplemente destacar es que estos compartimientos que nos encontramos en una célula eucariota cuando la examinamos, evolutivamente probablemente dependan de la membrana plasmática y por lo tanto su luz, es decir, sus espacios intraorganelo, esa luz que contienen, es un espacio que es equivalente desde un punto de vista topológico al medio extracelular, con el cual alguna vez, evolutivamente, estuvieron en continuidad. De esta manera resulta más fácil comprender este concepto. La pared de estos compartimientos es topológicamente similar a la plasmática, a la membrana plasmática, y la luz, el interior, al espacio extracelular. De esta manera, te organelo, por ejemplo, el retículo endoplasmico rugoso, lo que se ven como forma de cisterna, vesícula muy aplastada, se llama cisterna. La línea esta es una membrana, la membrana intracelular, que está formando los límites del retículo endoplasmico rugoso. Bien, esta membrana es topológicamente equivalente a la plasmática, y esta luz del retículo endoplasmico es topológicamente equivalente al exterior. Algunos organelos no tienen una sola membrana, como este retículo endoplasmico rugoso, sino que tienen dos. Por ejemplo, las mitocondrias, como es esta, en el caso del núcleo, los cloroplastos en las células vegetales poseen dos membranas, una membrana interna y una membrana externa, y por lo tanto, dos compartimientos, uno que está entre las dos membranas, y otro que está dentro de la membrana interna. En el caso de la mitocondria, la membrana interna presenta pliegue. La presencia de estos compartimientos, desde un punto de vista evolutivo, ha significado muchas ventajas, yo señalaba algunas, y también trae aparejado algunas complicaciones, como vamos a ver. En primer lugar, la presencia de compartimientos intracelulares. Miren ustedes, comparen A con B. En A tenemos una célula, que es esta, cuya membrana plasmática separa los componentes intracelulares de los componentes extracelulares. Si a esta célula le agregamos compartimientos dentro, es decir, esta es una célula prokaryota, si le agregamos compartimientos dentro, como ocurre con las eucariotas, entonces, dentro de esta misma célula, podemos tener otro sector, separado por una membrana del resto de la célula, en el cual exista una composición particular de moléculas, de proteínas, de sustratos, etc., que haga más eficiente cumplir con una determinada función. Por ejemplo, esta vesícula membranosa podría ser un lisosoma en una célula eucariota y estar llena de proteínas enzimáticas de tipo hidrolasas ácidas, que son las que contienen los lisosomas, y además, yo puedo mantener dentro de esta estructura rodeada por membrana un pH óptimo para que trabajen estas hidrolasas, que en este caso va a ser ácido, cercano a 5, a diferencia del pH de la composición que yo tenga en el resto del lacer. ¿Se entiende? Entonces, la presencia de compartimientos lo que va a hacer es generar eficiencia en el cumplimiento de la mayoría de las funciones. Además, tiene una consecuencia muy importante que tiene que ver con algo muy importante, muy complejo, que ustedes ya no estudiaron, que es la expresión de los genes y la traducción de toda esa información en la síntesis de proteínas. En los organismos prokaryotas, toda esta función, la transcripción y la traducción, tiene lugar dentro de un mismo compartimiento, que es el citoplasma de la célula prokaryota. Y eso tiene como consecuencia que si esta es la molécula de ADN en verde, a medida que se va transcribiendo y se van formando moléculas de ARN, ya se le pueden ir pegando los ribosomas y empezar a traducir las proteínas. Tal como se puede ver incluso en esta foto. Donde se ve una molécula de ADN, los ARN nacientes, y ya tienen pegados a los ribosomas que están fabricando las proteínas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es que todo lo que esté aquí va a ser transcripto y todo lo que esté aquí va a ser traducido. En cambio, en los eukaryotas, ustedes saben que las moléculas de ADN contienen secuencias que no son transcriptas, que no son traducidas a proteínas. Perdón, los intrones. Ahora bien, para que pueda existir este procesamiento de la molécula, quitar estos intrones, editar por edición, por splicing, etcétera, hasta tener un RN mensajero maduro, que sea el que se va a traducir, y no se esté traduciendo cuando el mensajero inmediatamente luego de copiado, se precisa una barrera que deje por un lado a los ribosomas y por otro la maquinaria que se ocupa del procesamiento del mensaje. Esa barrera, digamos, es la membrana nuclear. Entonces yo voy a tener que el proceso de transcripción y maduración del RN ocurre en este compartimiento que es el núcleo, y después que está pronto sale, atraviesa esta membrana nuclear, va a salir al citoplasma y allí van a encontrar con los ribosomas que están aquí en el citoplasma y se va a poder traducir una proteína. Ahora, si yo no tuviera esta barrera separando los dos procesos, yo no podría tener esa estructura diferente, digamos, en el ADN sin que fuera todo el tiempo traducido. También hay un problema que tiene que ver con los compartimientos que es cómo se relacionan entre sí. Porque si yo quiero mandar un componente, una proteína, por ejemplo, desde el retículo endoplasmico al Golgi o desde el Golgi hacia el espacio extracelular o del aparato de Golgi a un lisosoma, por ejemplo, esa proteína no puede atravesar membranas porque termodinámicamente resulta imposible por la estructura de las membranas y las propiedades solubilizadas sino que tienen las proteínas. Entonces, tiene que existir un mecanismo para que eso. Además, ese mecanismo que asegure el transporte tiene que asegurar que las membranas queden indemnes, que se respete la estructura de la membrana. Entonces, vamos a ir estudiando un poquito más adelante que si yo tengo que pasar un elemento desde el compartimiento A, por ejemplo, el compartimiento B, este es un compartimiento limitado por membrana, B es otro compartimiento limitado por membrana. Esta partícula no puede atravesar la membrana, entonces debe producirse un proceso de brotamiento de una vesícula de transporte que luego deberá fusionarse con este organelo receptor, este organelo que recibe la molécula, sin que haya contacto con el citosón, en un proceso altamente regulado, en el cual la topología de los componentes de la membrana se mantiene. Ven que la membrana aquí está representada por dos hojas, representan las dos monocapas de fosfolípidos que vamos a estudiar en seguida. Una roja y otra más clara. Ven que la roja es la que está en contacto con el citosón. Bueno, cuando se forma la vesícula de transporte, sigue estando la roja en contacto con el citosón. Y cuando se fusiona la vesícula de transporte con el compartimiento receptor, también la roja continúa en contacto con el citosón. ¿Comprende? Es decir, la topología de esas moléculas no va cambiando en relación a la luz de los organelos en relación al externo. Bueno, vamos a dejar este video por aquí y vamos a continuar luego estudiando otros aspectos de la membrana plasmática. Gracias.